Ahora que se cae el precio del petróleo, habíamos iniciado desde el año pasado, y lo puedo probar, la rehabilitación de las refinerías. Ayer ya procesamos en nuestras refinerías 800 mil barriles de petróleo del millón 700 mil que producimos, casi la mitad, en mayo vamos a estar procesando un millón de barriles. ¿Qué significa esto?, de que vamos a poder producir más gasolinas en México y dejar de comprar gasolinas en el extranjero, y esto nos ayuda a atemperar la crisis por el desplome en los precios del petróleo crudo. También, ¿por qué no nos afecta tanto lo de la caída en el precio del petróleo?, porque invertimos el año pasado en la perforación de pozos. Se trabajó en campos nuevos y ya tenemos esos pozos, y esos pozos nuevos, ahora que no tiene valor el petróleo, le podemos cerrar las válvulas, no pierden presión. Si no hubiésemos perforado nuevos pozos, estaríamos produciendo menos y además produciendo en campos maduros, en donde no se puede hacer esa operación de cerrar válvulas. Gracias. 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 Gracias.